hola bienvenidos cómo están por fin puedo mostrarles un blog en italia después de estos días en india no tiene idea cuánto estoy agradecida por el cuidado que ha tenido mi suegra con mis hijos el cuidado que mi hermana ha tenido con mis hijos de todas maneras me ayudaron muchísimo les voy a decir algo he encontrado la casa que en muchas partes en donde yo no llego por ejemplo yo doble la ropa y la doblo bien pero por ejemplo doblar sábanas y todo a mí si me hace difícil lo doblo como debe ser pero ese estilo ese arte que es para hablar las cosas la tiene mi suegra me ha dejado las ventanas brillantes y eso de verdad que se agradece se ha encontrado la casa muy bonita muy limpia pero me la ha pasado todo el día organizando todo también haciendo una limpieza de toda la espesa la espesa o como le dicen pues sí toda la despensa la despensa y nada no ha dado tiempo ni siquiera de comer ahorita voy a ir a ver si qué hago que como fuera porque no tengo la energía y sobre todo soy muy cansada me he pasado dando regalos separando los regalos de hecho en la mañana lo hice lo hice porque es que mire a mí es la primera vez que que tengo una comunidad a ver una comunidad porque yo he vivido en total cuatro países sería el quinto perú argentina he vivido un tiempo luego he vivido en hong kong india y ese es el quinto país el quinto país para mí es muy difícil haber tenido una comunidad creo que la comunidad más cercana en este momento ha sido la comunidad en india porque tengo muchos amigos gente que me quiere como familia y de verdad y aunque ella haya formado una comunidad ellos sabían que de algún momento otro si no me iba a otra ciudad pues me iba a otro lado en cambio aquí en italia la gente sabe que este es mi nuevo país la gente una comunidad más fija y yo cuando tenía que venir a india me preparé de un modo no tienen idea y todos me ofrecieron su ayuda y no pero si pasa algo yo te ayudo llámame yo estoy aquí y yo dije no no te preocupes ya ya tengo las personas no te preocupes pero todos me ofrecieron su ayuda entonces me estaba con esa necesidad de darle a cada uno una cosa representativa ya la llevó uno para su maestra hoy ya le tocó una maestra la iba a llevar para su maestra también mandamos a también a las profesoras de darma que son tres y también tres para las profesoras de gabriele y ya también mandó lo suyo ahora me quedan solamente las mamás que estuvieron ahí presentes incluso una mamá llevó al cumpleaños a jazz porque mi suegra estaba en casa y mi suegra no es que podía separarse de los niños para ir a llevar a jazz entonces voy a llevarle las cosas me he hecho una bolsa grande de hecho algunas cosas de que ya pusimos en casa se los voy a mostrar en los siguientes vídeos ha demasiado trabajo chicos este mostrarles cada cosa mientras había abría la maleta era ya la medianoche y pues no no estaba hablando despacito es que nada primero mis 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 almohaditas típicas del arte rayastani son espejitos y pues nada me compré dos de estos pero yo tengo otros colores aquí también que me gustan mucho que son colores que me gustan mucho entonces voy a mezclarlos con otros y así voy a tener cuatro cojines en casa y un poco para darle el color como ustedes han visto mi casa es muy clara no tiene tantos colores así y a mí me gustan estos colores solo que no me gusta en la exageración entonces siempre un toquecito está bien y darme hoy día fui con el fue con el bindi pero se le cayó cuando sacamos la chaqueta y bueno ya chicos por aquí está la mamá que es la mamá que no tenía nada en la refrigeradora porque mi suegra tiene el hábito de comprar solo lo necesario y ella lo hace aparte que lo hace por ahorrar para tener todo fresco es una cultura aquí si algunas personas hacen la gran compra de comida como yo lo hacía pero pues ella le hace mucho más conveniente tener las cosas frescas y pensarlo como de aquí a tres días de aquí a tres días y pues nada yo siento también que es mucho más conveniente y así comemos todo pero en el camino me fui a esta chaqueta para Yachimi para Yachimi este es el Original Marines que es una marca de aquí de Italia el material es comodísimo y me encantó que en vez de estos botones de metal tengan esto porque a Yash le va comodísimo se lo saca ya y me gusta que tiene un poco de colchoncito así bien bonito de verdad yo de verdad chicos si es para mí me lo pienso diez veces yo tengo tengo cuatro niños a ver tengo cuatro niños y obviamente no no voy a poder nunca al menos yo pensar primero yo y mis hijos después primero mis hijos y yo soy yo y créanme que ese espacio y ese momento si tengo que comprar algo lo voy a pensar mil veces pero estoy seguro que es lo mejor incluso para mí así es que cuando es para mis hijos no importa lo que sea y yo les compro siempre básicos porque esto acá lo voy a usar por ejemplo para aquí un año o dos años que ya es alto porque este es a 12 años porque él es largo ustedes lo han visto a mi chiquitito es alto y ya les voy a mostrar también el anillo que les compré les compré un anillo les cuento algo más Lele ha venido es muy pesado para el shopping Lele pero hemos comprado un montón de cosas o sea para lo pesado que es para el shopping hemos comprado un montón de cosas Lele está pensando en traer muchas cosas de India porque lo bueno es que ha ido conmigo y yo viviendo he vivido en India un tiempo y bueno en realidad yo me pongo a pensar es que desde 2012 hasta ahora yo he ido muchas veces a India muchas veces entonces no es que solamente he vivido seis años ahí continuamente sino muchas veces más que iba venía iba venía y he vivido seis años estoy viviendo seis años aquí yo sé todo lo que yo necesito en este país que está hecho en India desde las cosas hechas de acero inoxidable hasta el algodón que es algodón pesado bonito que dura hasta las cosas hechas en jean también porque ellos tienen su propia fábrica y no dependen en nada en China es más ahí no funciona ni temo ni chain nada ni temo ni chain y tampoco no funciona nada en realidad nada ni tiktok así es que ellos solitos producen sus cosas y muchas de sus cosas son únicas así es que me estoy sumando un poco de ventaja de todo eso y pues nada me quería comprar unos pantalones como este pero al final ¿saben qué? entre comprar una cosa y comprar otra cosa yo no sabía menos mal me compré mi sartén para hacer mi parata que hoy día dice parata, luz parata y también me compré mi tiktok y también me compré mi tiktok y también me compré por hacer mi té y la voy a ver poco a poco en estos blogs ustedes van a ver poco a poco de las cosas que he traído de India y como vuelvo a la normalidad sacando y teniendo yo lo tengo aquí aquí lo tenemos en la comida lo tenemos en la panza todo lo mejor queda suave, hoy día también ya no llevo parata a la escuela y lo hice porque a Lele le, como le dice le, le, ay se ha acostumbrado a comer un buen desayuno y generalmente la parata es grueso y hoy día hice aluparata, o sea como patatas y pues estaba muy rico pero hoy día he hecho un guiso de vainitas y papa con yogur, así sucede, lo ven así, pero la verdad que está muy cremoso bueno, vamos a empezar ay, aquí estoy en medio de la lluvia y es que vine con Dharma desde que he venido a Dharma se ha comportado extrañamente según yo es porque le había hecho falta tanto que ahora me está demostrando con una y otra cosa que me deja de verdad no, no, estoy más que cansada o sea, son 10 minutos, parece una hora que me la he pasado trayéndola y como llueve tanto, la traje cerca con el carro pero no tan cerca y nada, se mojó se mojó, felizmente tenía el cambio dentro y luego ya es que se enojó conmigo porque me tenía agarrando la cartera que caía a Chau la cartera que caía en el sueldo y digo, ya ay, Dios mío yo digo, ahí está el dinero está mi dietera, obviamente y tú sabes que la diosa de la fortuna la matarán el alquil simboliza todas las cosas como por ejemplo una dietera o algo para tu trabajo entonces tú lo tienes así y se molestó y nada chicos y yo les digo una cosa que ahorita he visto en los comentarios me dicen ¿por qué Lele cuando está en la casa es como seco? no, es que no grabamos en casa porque nos suceden así como ahorita nos suceden dos cosas hoy día me suceden mil mil y estamos siempre con el ojo si no es él soy yo si no doy más yo no es fácil seguramente y nada entonces no vamos a comprar pues cuando estamos solos ¿no? no tenemos pensamientos ni estar preocupada por los niños porque sabemos que están muy bien entonces nada voy a ir hoy día a hacer un full limpieza y estaba preparando pensando enseñarles a hacer la parata vamos a enseñarles a hacer un plane parata la cosa más simple del mundo vamos a ver ojalá que les salga porque ayer comieron los niños eso y yo también la verdad es que me he dado cuenta que he bajado de peso en estos días estando allá esa era mi amiga ok ¿quién está llorando? te lo meto en mi video vea cómo es cool miren qué inteligente sí tengo que comprar uno así bueno me tenía que comprar no tenía el arma me servía así la verdad ya no aquí estoy toda arreglada un poquito me he depilado la cara no sé si las había contado yo me depilé la cara ya esas semanas que he estado en India no me depilé nada había comprado el depilador pero la última cosa es que estaba pensando en depilarme la cara y yo me la depilo para limpiármela y me había estirido varios tantos granitos porque estuve con mis días en India y entonces es lo normal es que suceda no puedo evitar así que ya me depilé tengo un poquito irritada la cara porque es algo que no hago por no sé creo cuánto creo que no lo he hecho en un mes y yo generalmente me depilo la cara una vez en dos semanas así que bueno me voy a tener un poquito irritada ya mañana va a estar mejor pero nada como me veo mucho mejor voy a recargar a los niños está lloviendo pero me estoy llevando todas las cosas ahí vamos miren este heredito que me regaló mi amiga Jeva ella ha venido de Egipto ella siempre se va a Egipto unos meses te decía ¿qué le podemos regalar a Gabi a tu amigo que me digas un plan como lo que tienes que se llama level up different like different written pero it should be something like that no lo so like ambos no lo so no like minecraft he likes minecraft sí a los tuchos no qué alegría así que intenté descubrir bueno mañana ya hay un bupleaño y tengo que ver pero bueno miren me regaló este este estos aretes y a mí para que tú me regales un accesorio si me regalas aparte que te lo voy a agradecer muchísimo porque me encantan pero tienes que saber que tengo una alergia muy fuerte una de aromáticos muy fuertes que se lo puedo usar por usar plata oro y también puedo usar el acero inoxidable pero que esté como bañado en cualquiera en oro que tiene que estar un poco bañado este es acero inoxidable y está bañado también en oro y me encantó me encantó y a ella yo le regalé un mantelón que me encantó yo lo compré para mí ya y a ella yo me regalé cosas de belleza porque claro no voy a regalar elefantito ni nada porque ella no es hermana entonces este y me traje este pantalón que es hermoso que compré dos uno para regalar a la amiga de Lele su amiga su compañera de trabajo y una para regalar a este que me iba a regalar a mí misma y al final pues se lo di a ella porque estaba grande para mí y dije esto le va a caer a pelo porque aparte le cubre muy bien y obviamente cuando vaya a Egipto o cuando esté aquí cuando hace mucho calor igual ella se tiene que cubrir no puede hacerse ver nada entonces está perfecto porque es algodón puro miren algodón bien bonito pues nada me encantó mi regalo yo le dije me vas a ver muchos meses porque a mí cuando me gusta una joya me lo ven por muchos meses puesto no me lo sé me hemos pedido o copa mi mamá menos mal porque nunca lo hace la verdad siempre se va para la bancaina y hoy día ¿qué tal? buenísima gracias gracias ah, ¿veramente? ¿de ahí está dentro de la sobre? sí qué bello ¡gracias! ¡gracias! ¿para qué lo tiene, Relé? ¡gracias! 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 tiene siempre proyectos o sea, proyectos, proyectitos ¿qué debes meter ahí? ¿qué debes meter, Relé? voy a mostrarles algo lo que pasa es que antes de irnos habíamos comprado una cosa a Yash pero yo no estaba tan segura por el color era una mentalidad mía de que Yash como tiene un poco la piel escura algunos colores le dan mejor que otros miren una mentalidad tonta porque pues ¿quién lo ha dicho? ¿dónde está? bueno, la cosa es que ahorita les hago ver qué tal les quedó Yash ahí está ¿qué tal? a ver camina de allá aquí va le compré una chaqueta sin mangas a ver bien, bien, bien Yash y miren cómo le queda entonces no tienen nada que ver es más la chica de Sara nos dijo ¡eh! ¿qué estás diciendo? si tu hijo tiene una piel morena a este color le va a venir bien, benísimo le hace muy bien y pues Lele también ¿no? pero yo era como ya veremos cuando llegue pero así es un verde pero no es un verde así no sé bueno ya la cosa es que es un verde como sea pero que le va bien no es el verde militar no es el verde encendido pero yo creo que igual le haría todo los tres le quedarían bien ¿te gusta? sí, mucho y ayer le había comprado esa chaqueta a Jean y me dijo no, no lo quiero porque como vio esto yo iba más tranquilo con esto y Gabri tenía otro problema mi mamá le había regalado una chaqueta pero está muy gastada porque ya la he usado mucho y está molesto conmigo Peter y está bien molesto miren ¿y tú? que está litigando o de esto sí o de esto no o de esto sí amor ya no voy a pelear no sé pelear con el hermano no no sé pelear ok let's go no sé pelear no sé pelear no sé pelear Gracias por ver el video.